Hola mis queridos amigos, bienvenido a tu canal favorito de costura. Espero que puedas realizar estos diseños para que puedas ganar dinero con tu costura y tu emprendimiento. En esta ocasión te traemos las ideas más maravillosas como por ejemplo esta hermosa bata de cuadros donde utilizamos vies de color azul oscuro para colocarle en todo el orillo del cuello y de las manguitas. Esto hará que tu diseño se vea original y un trabajo impecable. También utilizaremos cinta satinada para hacerle esos lazos y colocarla en los costados de esta hermosa bata y al colocarle estos plices quedará super lindo. Espero que lo puedas realizar de los estampados que a ti más te guste y compartas con nosotros los resultados. Recuerda que si quieres ver tutoriales paso a paso, lo puedes tener en nuestro canal uniéndote y haciéndote miembro aquí en el botón unirte. Espero que disfrutes de todos esos maravillosos tutoriales. Sigamos disfrutando de ideas maravillosas que puedes emprender en tu negocio y que hoy día está imponiendo la moda. Como esta hermosa falda con botones grandes en la parte delantera. Esta falda con tirantes hoy día son una de las más buscadas en el mercado y puedes tener una gran variedad de creatividades con el mismo diseño. En esta ocasión la combinamos con una blusa de color blanco con lunares negro y miren como le agregamos una cinta en la parte del cuello para hacer un lazo, lo cual queda espectacular y tiene un estilo japonés que hoy día son uno de los más buscados. Acá tenemos este hermoso vestidito unicolor manga larga. Miren como también le agregamos en la parte del cuello ese tipo de cuello de forma ovalado y un lacito en un costado. Se ve genial y este diseño lo puedes realizar de diferentes colores. Además lo puedes utilizar en cualquier tipo de ocasión ya que es práctico, cómodo y hermosísimo. Acá vemos como nosotros en la pechera podemos utilizar este tipo de tela tan hermosa para este vestido. Donde podemos agregarle detalles como la manguita, esos ruches para que quede de forma abombada y tener un diseño espectacular. También miren como nosotros lo podemos hacer de diferentes colores para tener un resultado muy lindo. En esta ocasión tenemos un conjunto muy fácil y muy lindo, donde los principiantes pueden tener la oportunidad de ganar dinero. Si quieres aprender tu negocio puedes realizar el mismo diseño con diferentes estampados, colores y tamaños para que tus clientes queden enamorados. Acá vemos cada detalle como nosotros lo podemos realizar. Y espero que te hagas miembro de nuestro canal en el botón unirte para que veas el tutorial. Acá tenemos otro tipo de conjuntico estilo japonés que como les mencioné anteriormente, está imponiendo la moda. Acá tenemos este hermoso, esta hermosa blusa estilo batica. Y miren como nosotros le podemos agregar un short de color marroncito que hace que se vea hermoso y resalta el estampado de la blusa. Nuevamente regresando a los diseños estilo japonés que son bastante llamativos hoy día. Miren como tenemos esta hermosa bata donde podemos rediseñar y también colocarle en los costados tela de cuadro y en la parte delantera una tela de algodón color blanco. Miren este hermoso diseño. Es perfecto también para rediseñar nuestros suéteres y camisas. Si te gustan los vestidos de princesa, también es una genial idea para nosotros emprender nuestro negocio y enamorar a los clientes. Estoy muy segura que estos diseños te traerán grandes ganancias. Acá en este diseño de princesa utilizamos una tela transparente de color amarillo y puntitos que podemos forrar todo el atruendo. En la parte de atrás tenemos ese cuello en B que hace un escote muy lindo. Aquí vemos con todos los detalles y accesorios que puede lucir la nena este hermoso vestido. Es muy muy fácil de hacer y se ve súper hermoso. Acá tenemos este hermoso conjuntico donde tenemos un short estilo abombado con voladitos en la parte de la pierna y una blusita súper sencilla con vía de pomponcito en el orillo de la parte de abajo. El siguiente diseño es un vestido fácil, práctico y muy cómodo. Miren cómo nosotros podemos hacer este tipo de pechera, manga cinza, cuello redondo y forrarla con una tela de blonda dependiendo del color que va a ser el vestido. Su falda con pequeños plices y también la forramos con blonda y le colocamos una cinta satinada en el torso. ¿Verdad que es muy fácil? Además lo puedes utilizar en cualquier tipo de ocasión. Espero que te haya gustado esta colección. No olvides que tenemos muchísimas más ideas, por eso te invito a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.